El Más Poderoso Los dólares a mí me protegen Me los mandan de Estados Unidos Aquí en Culiacán yo soy el rey Y por mí Sinaloa me paso muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo Porque somos muy buenos amigos El Diabludo siempre anda al millón Los mayitos con R sin chivos Mi super diamantada en el cinto El que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera Muchos años me vengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme De aquí arriba los quiero caer Sigo siendo el más chico de todos Soy el mayo salvada y me llamo el mael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mí me busca No sé dónde me andaran buscando Cuando me los topo se me asustan Y con voy hay armas poderosas Y su dedo a su casa y plebara suicida ¿Cuál es más que no me anden buscando? Porque no se la van a acabar Encabronado soy muy maloso Cabezas empiezan a rodar Un saludo para toda mi gente Arriba a la Sierra y también Culiacán Paso a paso subí la escalera Muchos años me vengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme De aquí arriba los quiero caer Sigo siendo el más chingón de todos Soy el mayo salvada y me llamo el mael Ahí quedamos viejos Ahí quedamos con los corridazos ferrones Se llama el más poderoso de todos Como no con mucho gusto Complaciando aquí la raza en vivo Su compa Luis Mendoza Y por un diamante récord viejón Aquí estamos a la orden ya saben ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!